Por favor, tome su ticket. Una mujer en un Mercedes dorado está saliendo de un estacionamiento. Pero cuando quiera abonar su boleto, está un poco lejos. Hola, sal del auto. Pero vamos, mujer, qué tan holgazana eres. Y la gente rica hace estupideces. Ese sería el título de esto. Esa estúpida cosa no estaba cerca. Y yo intenté... ¿Cuánto puede costar eso? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto por todo? Bien. Podría reírme todo el día de ella si no fuera que ya lo hice dos veces en Illinois. Mi parte favorita es cuando ella sale, mira el auto y... Bien, está bien. Luego sale la amiga y es... Oh, Sherry. Golpeaste el auto. Oh, Dios. ¿Lo estropeé? Ah, no. Entonces vayámonos de este maldito lugar. Solo vayámonos. Y creo que no pagó. Creo que se fue sin pagar. ¿Y qué hay del daño a la máquina? Ahora todos se estacionarán gratis.